Tendrías que tener dos corazones Tendrías que tener dos corazones Tendrías guardando viejas proporciones No entieras como yo te quiero igual doble Mis ilusiones me las rompiste sin explicaciones No entieras como yo te quiero igual doble Mis ilusiones me las rompiste sin explicaciones No entieras como yo te quiero igual doble Tendrías que tener dos corazones Tendrías que tener dos corazones Y en la tropeta Hermoso, guapa, vegetario por el cuerpo Y hecho este bendito Un solo corazón no es suficiente Tendrías que tener dos corazones Tendrías que tener dos corazones Tendrías que tener dos corazones Dos corazones Tendrías que tener dos corazones Tendrías que tener dos corazones 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 Corazones